Todos alguna vez nos hemos preguntado ¿Qué es la felicidad? ¿Cómo se consigue? ¿Cuánto tiempo dura? Ahora, el diccionario secular define la felicidad como una emoción que se produce en una persona al haber alcanzado una meta o propósito. No obstante, vemos que si nuestra verdadera felicidad dependiera de cuántas metas consiguiéramos, ¿no te parece que entonces nuestra felicidad sería muy breve e inconstante? Obviamente, no todos nuestros sueños se cumplen, así que depender de eso sería un fracaso. ¿Será el dinero lo que nos hace felices? Cierta reina renombrada una vez dijo, tengo todo lo que me hace falta para vivir, pero no tengo ganas de vivir. Entonces, si la felicidad no depende del dinero, ni de las metas cumplidas, ni mucho menos de nuestro cambiante estado de ánimo, ¿cuál será entonces el secreto para ser feliz? Dios en su palabra nos dejó la guía necesaria para vivir una vida feliz. ¿No te parece que si Él fue quien nos creó, Él tiene la respuesta para nuestra existencia? Por eso hoy, veremos dos verdades que la Biblia enseña acerca de la felicidad. Primeramente, la felicidad es permanente. La Biblia le ofrece un mejor significado a esta palabra, más que algo temporal. Ella nos ofrece una paz, alegría y gozo permanente, independientemente de cualquiera que sea nuestra condición económica, social y emocional. Hay una felicidad que es para siempre. El apóstol Pablo, quien escribió muchas de las cartas que existen hoy en la Biblia, él dijo en Filipenses 4.11, He aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Luego dijo que sabía vivir en pobreza y también en abundancia. Rico, pobre, esclavo, preso o libre, Él había encontrado la manera de estar siempre feliz en todo momento. Pero, ¿cómo lo había conseguido Él? Y la respuesta a esta pregunta es la segunda verdad mostrada en este video, que la felicidad solo se consigue en Jesús. Alguien dijo una vez, El ser humano tiene un vacío en su corazón del tamaño de Dios. Por eso, solo Dios lo puede llenar. Por generaciones la gente ha tratado de ahogar sus penas en el alcohol, las drogas, las fiestas y el sexo. Pero al llegar a sus casas y acostarse en la soledad de sus corazones, se han dado cuenta que ese gozo aparente fue como un espejismo, algo pasajero e irreal. Por otro lado, Jesús dijo en Juan 14, 27, La paz os dejo, mi paz os doy, yo no la doy como el mundo la da. La Biblia describe la felicidad que Dios da como una paz que sobrepasa todo entendimiento. ¿Qué significa esto? Que cuando tengo a Jesús en mi corazón, recibo una paz inmensa que no la puedo explicar, porque aunque vengan tormentas a mi vida, Él me da una paz que me hace sentir feliz en todo momento. Si has buscado la felicidad y no has podido encontrarla, prueba a Jesús, pues solo en Él puedes encontrar la satisfacción y propósito para tu vida. Si quieres invitarlo a que viva en tu corazón, dile estas breves palabras. Señor Jesús, te necesito, entra en mi corazón, dame esa felicidad que solo tú puedes dar y dame la salvación eterna para siempre. Te reconozco como mi único Señor y Salvador. Gracias Padre por hacerme tu hijo. En el nombre de Jesús. Amén. Te felicito si has hecho esta oración, ahora eres hijo de Dios y también vas a comenzar a experimentar una felicidad y una paz en tu vida. Aunque vengan problemas, aunque haya momentos tristes, Él nos da una paz que va mucho más allá de los problemas. ¿La felicidad será posible encontrarla? Sí. Y la respuesta está en Jesús. Dios te bendiga. 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 Dios te bendiga.